En la segunda parte de la investigación lo que hicimos fue profundizar un poco en lo que llamamos estrategias discursivas, en cómo están construidos todos estos contenidos temáticos de los que hemos hablado. Esto es un poco más específico y alude a las maneras en que denominamos a los sujetos y a las acciones que llevan a cabo, cómo construimos los relatos, qué estrategias argumentativas utilizamos o qué estrategias retóricas. Voy a intentar simplificarlo un poco y no alargarme. Por ejemplo, lo que llamamos estrategias nominativas, es decir, cómo se califican a los sujetos o a los grupos protagonistas de acciones. Nos encontrábamos descalificaciones, como comentaba antes, sobre todo de las mujeres feministas, de feminazis, pajarracas, impresentables, etc. Denominaciones de las acciones feministas, también en negativo, que van desde calificarlas como nazis a calificarlas como un cachondeo, una rabieta, algo que deslegitima e infantiliza, por ejemplo, la cuestión de la rabieta. Y luego también una estrategia muy habitual, muy repetida, que era la de polarizar, atacar al feminismo contraponiéndolo a un buen feminismo. Hay un feminismo bueno frente al feminismo malo, un feminismo auténtico frente al feminismo malo. Las estrategias predicativas de cómo están construidos esos relatos destacamos alguna cosa. Por un lado, que hay muchas acciones negativas protagonizadas por mujeres y por mujeres feministas, sobre todo, como decía, algunas que son verdaderos delirios, como decir que el feminismo lo que quiere es el exterminio del hombre, cosas así. Y luego hay muchos relatos que pontifican acerca de la realidad, que establecen de una manera que actualmente se llama esto del mainsplaining, que explican la realidad frente al contenido de la propia noticia y frente a los datos de la propia noticia. Hay muchas intervenciones, tipo, esto de la brecha salarial es puro cuento. O bueno, informaros mejor, es decir, se reelaboran las versiones de los sucesos y se pontifica acerca de la realidad, desde una posición como de verdad irrefutable. darásseos, el humor y la verdad, entonces, que es el respecto de la Pulsa Echimistralia. La figura es el corazón, que la mincedía es el sonido, y además, el corazón, el máscara significa del folder. Hori ez da egia, egia hauseda.